Cientos de personas protestaron en el norte de California para exigir a las autoridades de justicia, luego de que agentes del sheriff dispararan contra un niño en el condado estadounidense de Sonoma, en California. El menor portaba una réplica de arma verdadera. Los familiares del menor de 13 años y agentes del departamento del sheriff de este lugar confirmaron que este incidente obedeció a una aparente confusión. Según las primeras investigaciones, cuando Andy fue detenido por la policía y al no bajar el arma recibió siete disparos que le quitaron la vida. Después los agentes descubrieron que la presunta arma era un juguete y que no era un joven sino un menor de edad jugando. Este menor nació en Estados Unidos, fue reconocido por sus padres Rodrigo López y Sugei Anel Cruz Cázares, con quienes vivía en el área de casas móviles en Santa Rosa, región rural del norte de California, a unos 100 kilómetros al norte de San Francisco. Ante estos hechos, la noche de este miércoles, con velas, flores, fotografías y carteles con la leyenda de Exigimos Justicia, se realizó la protesta por la muerte de Andy López, de 13 años, la cual estuvo encabezada por los padres de este menor que perdió la vida por una confusión. Informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.